¡Suscríbete al canal! No son buenos, gracias. Muchas gracias. Mucho sabroso. Beber Coca-Cola mientras comer los tocitos. Beber Coca-Cola mientras practicar deportes. Beber Coca-Cola mientras practicar los videojuegos. Beber Coca-Cola mientras hacer ejercicio. Normalmente no yo bebo el refresco. Pero cuando lo hago yo bebo Coca-Cola. Mantenerse ser mis amigos. Beber Coca-Cola. No son buenos. Gracias. Gracias. Beber Coca-Cola. Beber Coca-Cola. Practicar los videojuegos. So dumb. What are you doing? The end. Mwah. What are you doing?